Buenas noches, mi nombre es Jeremy Arana, soy parte del equipo de brigadas culturales de Zapopan y hoy les voy a enseñar como hacer una estrella, parece que como tipo 3D, 2D espero que les guste y pues vamos con la explicación lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra hoja, yo tengo ya los dobleces para que la explicación sea un poco más simple y rápida prácticamente lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra hojita y la vamos a doblar hacia la mitad tratando de formar un triángulo de esta forma el siguiente procedimiento que vamos a hacer va a ser lo mismo pero lo vamos a hacer del lado contrario entonces agarramos nuestra hoja y la doblamos por mitad entonces nos quedaría así después vamos a hacer la casita que hicimos con la mariposa entonces agarramos nuestra hoja de tal forma de que nos quede así ok entonces el siguiente procedimiento vamos a tratar de agarrar estas esquinitas y doblarlas como si fuera un tipo avioncito ahorita les explico más o menos bien como es así vamos a hacer lo mismo con las otras dos listo después vamos a necesitar solamente este que serían seis de estas más y ya las vamos a empezar a unir ahorita yo tengo estas dos como ejemplo entonces como las vamos a unir vamos a agarrar las dos y las vamos a meter en el orificio que tienen aquí entonces agarramos y lo metemos ok de tal forma que nos quede así y lo siguiente que vamos a hacer vamos a hacer es doblarla por mitad ok es lo único que tenemos que hacer es lo único que tenemos que hacer y vamos a ir juntando todas las seis hasta pues que nos quede así ok o sea básicamente es lo mismo que les estaba mostrándome separo entonces ya meto otra vez las patitas aquí adentro doblo y listo ya tengo la estrella no es